Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional Progresista, la que el país admira, vuelve por los espacios perdidos. La elección de Diana Fajardo como nueva miembro del alto tribunal no solo despeja la situación de la Corte, sino que mantiene la mayoría progresista que estaba en peligro. Los famosos cinco magistrados de vanguardia eran Luis Ernesto Vargas, que se fue, Jorge Iván Palacio, que se fue, María Victoria Calle, que se fue, Alberto Rojas, que continúa, y Alejandro Linares, que continúa. De los cinco, en consecuencia, y después de algunos cambios, solo quedaban tres. Rojas, Linares y Lizarazo. Con la elección de Carlos Bernal I y de Diana Fajardo ahora, queda asegurada la mayoría de ideología liberal. Se superó el riesgo de conservatización que corría la Corte. Con la elección de Diana Fajardo ya son tres las mujeres miembros del alto tribunal. Cristina Pardo, Gloria Ortiz y Diana Fajardo. Es decir, un tercio de la Corte en poder de la mujer, lo que satisface tanto a los demás magistrados como al país, que necesita esta Corte Progresista para bien de los programas de paz y de modernización del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!